Esa pilota se va por el costado, hay lateral. Max Kruse. ¡Buen centro! Por el centro le cae un compañero por este encimado. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Gran jugada con un final inmejorable. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venir rápido para pegarle también es complicadísimo. Vemos la repetición, Mario Alberto. Se merece el gol, lo han hecho perfecto. ¡Gol! 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 ¡Gol!